No estamos de acuerdo con ese sistema de elección, la elección es apócrifa, es falsa, es ilegal. No pueden hablar a nombre del departamento esta representación elegida por 226 personas cuando en el departamento hay más de 2 millones y medio de ciudadanos. Es un insulto al sentido común esta elección, pero sabemos que se trata de una institución que solo protege los intereses corporativos de una minoría que preserva sus privilegios. Nosotros siempre hemos tentado el poder en el gobierno departamental ante la prefectura, la alcaldía la pelean a muerte, Cotas, Cresas, Guapazos, Sufegos, pero además los recursos naturales del departamento y la lucha por la tierra y todo han significado su fuente de vida y subsistencia de estos grupos minoritarios, grupos de poder. Obviamente que tienen sus empresas y a la hora de elegirse eligen para proteger sus intereses y además sus aspiraciones políticas. No olvidemos que el Comité Pro Santa Cruz se inician los planes desestabilizadores, los planes golpistas, separatistas. Y bueno, gracias más bien a Dios, el país ya los conoce. Ya se sabe cuál es la agenda que van a desarrollar, por lo que el pueblo orillano se tiene que preparar para poder contener la conspiración a la que siempre están generándose desde el Comité Pro Santa Cruz. Es decir, a su juicio hubo discriminación.